Guardia Nocturna Salido de una mujer muerta y un hombre lesionado dejó una agresión directa a balazos sobre los cruces de la calle Prolongación Gigantes y San Francisco al ingreso del fraccionamiento Misión San Francisco 1 del municipio de Tonalá. Después de varios reportes a los números de emergencia donde reportaban que dos personas habían sido lesionadas al interior de un vehículo por sujetos armados a bordo de otro vehículo, servicios médicos de emergencia arribaron al lugar de los hechos quienes les brindaron las primeras atenciones trasladando de manera inmediata al hombre de aproximadamente 30 a 40 años de edad a Cruz Verde Norte para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba por los balazos recibidos ya que presentaba uno de ellos a nivel de mandíbula. Por la mujer ya nada se pudo hacer ya que murió de manera instantánea al interior del vehículo. De hecho refieren que los agresores a bordo de un vehículo se aproximaron, le cerraron el paso y le realizaron las detonaciones de manera directa para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido. A lugar de los hechos, el Ministerio Público se hizo presente para iniciar con las indagatorias correspondientes y de igual manera arribó el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para los peritajes pertinentes y el levantamiento y traslado del cuerpo de la mujer a la morgue. De los causantes, de momento se desconocen datos y el rumbo que pudieron haber tomado tras haber realizado esta agresión. Reportó Leti Fernández Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!